un pequeño paseo alrededor de la casa ahí se ve el edificio nosotros esta final aquí que son las casas particulares camino a el reparto se llama Zapatney tres edificios nuevos que han construido hace poquito y más lejano allá se ve el edificio azul que va a ser el palacio de deporte mucha nieve este invierno lomas de nieve caminamos un poquito un paseo quizás empecé a tomar tempranito el video voy a tener que cortar y poner uno más mucha nieve hay acércola infantil y aguardaré a los niños estos tres edificios construyeron el estilo como albergue he entrado en un corredor largo ahí por dos lados no tienen balcones no sé en dónde secar la ropa no hay nada organizado alrededor ni un árbol sembrado todo así muy pobre el edificio azul es el el llamado de palacio del deporte vamos a ver si más tarde tomaré de palacio del deporte